Mi amigo, cuando olvides de la ley Corazón, guarda los mandamientos Porque tardorás de días y años de vida Y más te aumentará, te aumentará Mi amigo, cuando olvides de la ley Corazón, guarda los mandamientos Porque tardorás de días y años de vida Y más te aumentará, te aumentará Ya sea parte de ti, la misericordia y la verdad Ya sea parte de ti, la misericordia y la verdad Atalás, a tu cuello, escriben en tu corazón Atalás, a tu cuello, escriben en tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Ante los ojos de Dios y de los hombres Cien Fíjate hoy de Jehová De todo tu corazón Fíjate hoy de Jehová De todo tu corazón Fíjate hoy de Jehová De todo tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós Gracias por ver el video.